La batalla contra el brote de coronavirus sigue adelante en el mundo. Con un saldo de casi 400.000 casos y más de 17.000 fallecidos a nivel global, los varios países están aplicando extremas medidas para frenar los contagios. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, que sigue su carrera contra el tiempo para finalizar una vacuna, afirma que la situación es muy preocupante. La pandemia se está acelerando. Tomó 67 días desde el primer caso reportado para llegar a los primeros 100.000 casos, 11 días para los segundos 11.000 casos y solo cuatro días para los terceros 100.000 casos. Frente a la posibilidad de que el brote pueda seguir adelante por meses, Japón anunció la postergación de los Juegos Olímpicos al año próximo. Restricciones y toques de queda fueron impuestos también en países con relativamente pocos casos, como India y Australia, mientras Europa sigue siendo el epicentro del brote. Aquí España alcanzó los 40.000 casos, mientras Alemania reporta 30.000 casos, a pesar del bloqueo de todas las actividades no esenciales. En el país teotónico, la canciller Angela Merkel resultó negativa al virus, mientras el número de los fallecidos sigue siendo muy bajo respecto al resto del continente. Las buenas noticias llegan desde Italia, donde suben los casos, más de 60.000, pero en los últimos días se ha reducido la velocidad de ese crecimiento. El fenómeno se atribuye al superbloqueo nacional del país, en el que casi todas las fábricas pararon. Así que de alguna manera creo que somos los autores de cómo modelamos la curva, cómo cambiará la curva en los próximos días, haría una apelación diciendo que no es una pregunta geográfica, no es una pregunta histórica. El virus no mira la latitud, el virus se transmite de persona a persona. Finalmente, Reino Unido el lunes anunció la imposición de un bloqueo nacional de las actividades. Hasta ahora, el primer ministro Boris Johnson había excitado frente a la opción. Entretanto, en la provincia de Wuhan, la zona cero china de la pandemia, donde el brote parece haber terminado, se planea levantar casi todas las restricciones de cierre el miércoles. Las medidas seguirán vigentes solo en la capital provincial hasta el 8 de abril.